Bueno, Muni Móvil es el nombre que recibe el servicio que busca facilitar el pago del permiso de circulación vehicular a los habitantes de Talcahuano. La iniciativa se pondrá en marcha el lunes 6 de marzo y recorrerá distintos puntos de la comuna. A partir del próximo lunes y este 31 de marzo, los habitantes de Talcahuano podrán pagar su permiso de circulación vehicular 2017 a través del Muni Móvil. Se trata de un vehículo que llegará a distintos puntos de la comuna Puerto para facilitar el trámite a los vecinos. Efectivamente estamos con una iniciativa innovadora que es implementar un municipio móvil que hoy día va a dedicarse a recorrer sectores de nuestras poblaciones, de nuestra comuna, para recaudar el pago de permisos de circulación con el objeto de facilitar y hacer más expedito este trámite a los vecinos de nuestra comuna y llevar el servicio a su hogar, llevar el servicio a las poblaciones, a los barrios, porque hay muchos vecinos que durante el día trabajan y no tienen el tiempo para realizar este trámite. Los sectores que recorrerá el Muni Móvil son la autopista justo al frente de la estación de servicios COPEC, sector La Poza, el Coliseo La Tortuga, Risas del Sol, sector Tumbes, Centro Comunitario Maguida y Polideportivo Sentinela. Además el servicio llegará hasta las empresas Guachipato, Edice, Inchalam y Cementos Bio Bio. Los horarios de atención son desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas de lunes a domingo.